Pues bien, vamos con el ejemplo en real. Este ejemplo es un poco más complejo para que veáis como siendo más complejo el código queda incluso más claro y es totalmente fácil de llevar a cabo. Bueno, sin preocupaciones respecto a nuevos conceptos que vamos a ver, vamos a ver algunos nuevos conceptos. Esto solamente es un vídeo de introducción para que veamos un poco por encima. No hay que preocuparse porque vamos a crear desde cero aplicaciones con real. Esto solamente es una introducción, solamente para ir pillando algunos conceptos y entender por encima el funcionamiento. Nada de memorizar o intentar de ir más allá en cosas que vamos a ver paso a paso. Como siempre estamos haciendo en el curso, vamos a ir creando aplicaciones desde cero. Esta aplicación está creada simplemente para tomar una vista pájaro. ¿Vale? Entonces, y cualquier concepto que se repita aquí, como lo vamos a tener que volver a hacer, en una aplicación que creemos desde cero se van a volver a explicar. No hay problema ninguno. Simplemente hay que entenderlo y verlo desde vista pájaro, como bien he dicho antes. Pues bien, este es nuestro MainActivity. Vamos a empezar también como empezamos en el anterior ejemplo, con las clases modelo. Tenemos la clase perro, que tiene un ID. Aquí estamos usando anotaciones Java, que nos la proporciona Real, y con esto solamente ya le estamos declarando que este campo es Primary Key. Tenemos el campo nombre, tenemos un constructor vacío para Real, que lo necesita, o bien no escribimos ninguno, que por defecto pilla el vacío, o escribimos los dos. Si no escribimos ninguno, es como que Java interiormente representa un constructor vacío. Pero si escribimos solamente uno, si escribimos el vacío no existe, y no nos va a dejar implementarlo. Entonces tenemos que implementarlo. Bueno, pues tenemos uno vacío, y aquí estamos haciendo nuestra autoincrementación, porque Real no soporta, hoy en día, no soporta campos que autoincrementen. Pero no es un problema, porque no es una implementación muy difícil de hacer, y estoy seguro de que en un periodo corto de tiempo lo implementará. Porque es una librería, es una tecnología que está en constante crecimiento, y seguro que lo implementará. Bueno, pues tenemos los KTG Seter, y eso por ahí. Ahora vemos más detenidamente cómo hacemos lo del ID. También tenemos la clase Persona, lo mismo, Primary Key, el ID, tenemos Nombre, y así es como definimos, porque tenemos que cada persona puede tener uno o muchos perros. Entonces va a tener una lista de perros. Quizás esté vacía porque no tenga perros, quizás tenga solo un perro en esa lista, o quizás tenga 50 perros. Entonces, de esta forma definimos esa relación que tenemos, decimos RealList, que es como una lista, y de nuestra clase modelo perro, y le llamamos perros. Solamente de esta forma, ya estamos estableciendo una relación a muchos, a muchos perros, de uno a muchos. Entonces, tenemos nuestro constructor vacío, nuestro constructor como nosotros lo queremos, el cual inicializa la lista de perros, y coge el ID. Vale, y el nombre, pues el nombre. Y los getes y los setes, normales. Aunque aquí diga RealList, realmente lo tratamos como una lista, como lo que teníamos de list. No hay, no hay que preocuparse en ese sentido. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nuestra clase Objeto tiene que extender de RealObject. Eso sí es muy importante. Vale, pues estas son nuestras dos clases modelo. Hay una clase en Java, en Android, precisamente, mejor dicho, que si la extendemos, se ejecuta al principio de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Si queremos ejecutar cualquier cosa antes de empezar nuestra aplicación, tenemos que sobreescribir la clase Application, con el nombre que nosotros queramos, y sobreescribir el método OnCreate. Esto se ejecutará justo siempre antes del MainActivity. ¿Qué podemos hacer aquí? Cosas de configuración y cosas que necesitemos en el entorno de nuestra aplicación. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues aquí vamos a crear la configuración que necesita Real, y aquí estamos creando un campo que es un AtomicInteger. Lo veremos más adelante que lo que es. No preocuparos. Pero es un objeto de enteros que es fácilmente escalable. Es fácilmente... Si nos vamos aquí a nuestro método, a nuestro modelo pollo, vemos que llamamos a mi Application, que es la que hemos sobreescrito, PersonId, que es el AtomicInteger, y tiene un método IncrementAndGet. Esto lo que hace es que me da el valor que tiene, digamos que el valor que tiene empieza en cero. ¿Vale? Pues lo incrementa a uno y me lo devuelve. Y lo guarda aquí. La siguiente vez que se le llame, lo incrementa a dos y lo devuelve. Lo incrementa a tres y lo devuelve. No tienes que estar sumándolo... No tienes que estar escribiendo el código y sumándolo por ti mismo. ¿Vale? Pues eso es por lo que usamos el AtomicInteger y así automatizamos el tema del ID. En el OnCreate, aquí tenemos una configuración que nos hace falta para Real, que simplemente, pues, llama al RealConfiguration, método Builder, le pasa el Context. Aquí le decimos que no vamos a usar ninguna migración y lo construimos. Lo guardamos aquí en Config. Y decimos RealSetDefaultConfiguration. Guardamos la configuración por defecto con esta configuración. Entonces, esta configuración va a estar guardada dentro de nuestro objeto Real como por defecto. Entonces, cuando vayamos a nuestro Activity, ahora volvemos y terminamos de ver esa clase, cuando queramos llamar a hacer una instancia de nuestra base de datos real, vamos a hacer GetDefaultInstance. Dame la instancia por defecto. Y esa instancia tiene la configuración que hemos visto aquí. Vale. De todas formas, eso es para la configuración. Y aquí, esto es otra cosa distinta, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos un método que es SetAtomicId y, bueno, es un método que acepta genéricos, clase genérica. Entonces, básicamente, lo que hacemos aquí es le pasamos la base de datos, creamos una instancia de la base de datos, le pasamos la base de datos, le pasamos una clase y lo que hace es lo siguiente. Si la clase... Vamos a ver. Aquí recogemos los resultados. Aquí recogemos los resultados. Vamos a indagar un poco encima, dentro de este método, para ver cómo sobreescribe estos ID, estos AtomicId. Lo que hacemos es, como le pasamos una base de datos que ya está instanciada, que es esta y esta, ya está instanciada aquí, lo que hacemos es, llamando a esta base de datos, de esta forma conseguimos... Esto es un SelectAll. ¿De acuerdo? Le decimos base de datos, ¿dónde? Le decimos la clase realmente. Es que no quería ver este concepto antes de verlo en el Activity. Pero bueno, vamos a verlo aquí ya. Vamos a ver. Real aquí no existe. Vamos a hacerlo aquí un momentito. De la forma en que Real consulta los datos, como sería un SelectAll en SQL, sería, le decimos real.where, le decimos la clase, person, class, le decimos la clase, y findAll. Esto nos devuelve todos los registros que tengamos en la base de datos de nuestra tabla person. Porque Real va a crear las tablas dependiendo de nuestras clases modelo que extendamos de RealObject. Entonces, al hacer esto, va a crear una tabla que sea person y que va a tener una primary key y va a coger esta clase objeto y la va a transformar en una tabla. Entonces, en la forma que nosotros le decimos el nombre de la tabla, realmente no le decimos un nombre de la tabla en un string. Cosa que sí hacíamos con SQLite, que me parece un atraso. Me parece algo muy malo. Imaginaros que tenéis que poner aquí el nombre y ponéis, perdón, en vez de person. person. No es bueno. Eso no me parece limpio. No me parece código limpio. Aquí sí le pasamos la clase. Aquí sí me equivoco y le pongo person. No lo reconoce. Entonces tenemos el fallo. Pues bien. O si le pasamos una clase que nos tienda de que nos tienda de nuestro RealObject. Pues bien. ¿Qué es lo que hacemos? Que ahí definimos un método que es de tipo genérico y lo que hacemos es que sea el tipo que sea pues tiene que extender de RealObject. Esto es lo que significa. Es un tipo genérico que va a extender de RealObject. Esto es un poco programación más avanzada pero tampoco tenemos que entenderlo muy bien. Lo explico por encima y listo. Entonces, esa va a ser una clase que va a extender de RealObject que le llamamos con este nombre. Entonces, aquí encontramos todo ese registro y lo guardamos en resultado. y decimos si estos resultados el tamaño es cero porque no ha encontrado ningún registro porque está la tabla vacía creada pero vacía lo que hacemos si es si es mayor de cero si es mayor de cero cogemos el último ID el máximo mejor dicho ID de nuestro resultado. esto para que lo hacemos imaginemos que tenemos la tabla la tabla person y tenemos ID1 el objeto ID1 ID2 y ID3 ¿vale? y ya tenemos la tabla perro que lo tenemos vacío ¿vale? ¿qué es lo que vamos a conseguir con este método? con este método cuando se inicia la aplicación lo que vamos a conseguir es que person ID valga tres y que dog ID valga cero ¿por qué? porque si creamos una nueva persona y la intentamos crear si estos valores cada vez que abrimos la aplicación valen cero vamos a tener un problema con los ID porque son claves primarias y no se pueden repetir y no nos va a dejar añadir objetos entonces lo que estamos haciendo nosotros con el outro increment lo que hacemos aparte de ir incrementándolo como vimos en nuestro modelo objeto que lo que vamos haciendo es incrementarlo y obtenerlo incrementarlo y obtenerlo también tenemos que guardar ese valor de alguna forma tenemos que recuperarlo cuando abramos la aplicación para seguir contando si hemos guardado tres la nueva persona tiene que tener una ID4 ¿cómo hacemos eso? pues con este método lo que hacemos es que de los resultados aquí tenemos los resultados de esa clase primero de la clase person tenemos aquí tres y lo que hacemos aquí no podemos contar los registros porque si mañana borramos uno y agregamos otro se va a agregar con el con el ID4 y son tres entonces no podemos decir ¿cuántos hay? tres pues el ID es cuatro no lo que hacemos es que hacemos una consulta de esos resultados diciéndole dame el máximo valor del campo ID que es un valor entero int value y esto me da el nuevo valor esto de aquí me da el nuevo el nuevo valor que va a ser en este caso va a ser tres el máximo valor ID de la tabla person que lo recuperamos aquí ¿cuál es? el tres pues me va a dar el tres y lo va a meter en el atomic integer en el que vamos a en el que vamos a devolver y si no si esa tabla de resultados está vacía vamos a crear un nuevo con el valor cero entonces cuando empezamos la aplicación decimos que el person ID es igual a le pasamos la base de datos y la clase a consultar y aquí hacemos lo mismo le pasamos la base de datos y la clase a consultar entonces este person ID si tuviésemos estos datos reales cuando pase esta línea va a tener un valor de tres y esto va a tener un valor de cero por lo tanto la nueva persona que va a ser creada va a tener un ID cuatro y el nuevo perro va a tener un ID uno ¿de acuerdo? vale después después de esto si cerramos aquí la base de datos porque la estamos usando en este contexto la estamos usando en esta clase y una vez que terminamos de hacer lo que tenemos que hacer la cerramos y cuando vengamos al main activity a la primera línea de long create todo este código ya ha corrido porque hemos dicho que esto se ejecuta antes pues todo ese código ya ha corrido ¿y qué es lo que hacemos aquí? aquí lo que hacemos es lo siguiente obtenemos la instancia por defecto ya tenemos la configuración hicimos la configuración en la clase de my application así que conseguimos esa base de datos ahí el list view como es normal tenemos un método get all people tenemos aquí un listener que lo vamos a ver luego que ese listener va con esta interfaz lo vemos después y tenemos un adaptador que le pasamos una lista de personas le pasamos como siempre sabemos y añadimos el adaptador al list view eso sí es normal ¿qué vamos a ver aquí? aquí vamos a ver que en el on destroy borramos todos los listeners porque como estamos creando aquí un listener pues borramos los listeners cerramos la conexión de la base de datos y luego destruimos el activity aquí hemos creado un menú de opciones simplemente para añadir o borrar personas en vez de tener los dos botones en la parte inferior como teníamos en la otra aplicación nada extraño ahí simplemente que llamamos el add people o remove all y tenemos el get all people ¿cómo sería el get all people? pues simplemente súper sencillo real que es la base de datos where le decimos la clase a consultar find all listo y esto va a devolver una lista de real real results de personas después el método borrar todo aquí realmente estamos listando no estamos modificando no estamos agregando no estamos actualizando o no estamos borrando entonces no hace falta que hagamos uso de las transacciones pero cuando vamos a añadir borrar o actualizar necesitamos hacer transacciones y esto se hace con esto es un concepto de las bases de datos no es un concepto de real el tema de las de las transacciones y para que se hace esto pues una transacción es como se queda un punto de partida se hace un número de transacciones si todo sale bien se guarda todo es como para hacer un lote de acciones en la base de datos si todas salen bien y no hay ningún problema se guarda si en mitad del camino algo ha salido mal no sería lo suyo dejar esos registros guardados sino que si algo ha salido mal durante la transacción no guardamos nada para eso están las transacciones imaginemos que aquí tenemos otro método aquí tenemos otro método otro método que falla pues si el delete all borra todo y luego aquí tenemos un método y falla lo que hacemos es que no se guarda la transacción no la guardamos no hacemos un commit de la transacción falla y no se guarda nada no se ha borrado nada y no se ha hecho esto entonces el cada vez que tengamos que interactuar de esa forma con la base de datos tenemos que hacer beginning transaction y commit transaction lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer de esta forma si escribimos de esta forma real y le decimos execute que es ejecutar transacción y creamos y creamos una nueva transacción aquí vale aquí podemos escribir el código este de aquí vamos a darle ahí no lo voy a borrar y estas dos cosas serían lo mismo porque este método al crear nosotros esta real transaction antes de ejecutar este método antes de ejecutar el execute corre esta acción y cuando termina el execute corre esta acción entonces nos tenemos que olvidar de esto y de esto simplemente escribimos lo que queramos escribir dentro del método execute vale simplemente son dos formas de hacerlo vale pues aquí hemos hecho una para remove all y fijaros lo fácil que es borrar todos los registros real delete all y listo y vamos a vamos a venir aquí a nuestra transacción para añadir personas que es nuestro último método que tenemos y aquí bueno es gigante es bastante grande pero si nos damos cuenta lo que estamos haciendo es creando los datos vale y que es lo que hacemos aquí pues creamos perro 1 creamos 9 perros creamos 3 personas vale y lo que hacemos ahora es que añadimos 3 perros para cada persona y aquí lo que hacemos es que lo que nos permite real es habiendo creado un objeto de nuestro modelo porque es un objeto de nuestro modelo habiendo creado un objeto de nuestro modelo con el método copy copiar a real o actualizar le pasamos el objeto nuestro que hemos creado y esto lo va a insertar en la en la base de datos entonces aquí le pasamos los 9 perros primero y luego le pasamos las 3 personas y aquí estamos insertando todos esos valores y por último lo que si vamos a hacer es people que es nuestra lista de valores nuestro real result vamos a llamar al get all people que ese método ya lo hemos visto que está que está aquí y me voy a dar una lista de todas las personas simplemente lo añado todo y actualizo ese nuestro nuestro lo estoy añadiendo todo a la base de datos y ahora lo estoy obteniendo todo para tenerlo en memoria para tenerlo aquí también y enseñarlo mostrarlo en nuestro live view hace lo que tengamos que hacer pues simplemente eso es todo y aquí en el option menu añadimos o borramos personas añadimos o borramos todo y vamos a ver como esta aplicación correría correría de la siguiente forma estamos añadiendo tres porque añadimos tres personas como vemos aquí y nueve perros vale entonces añadimos la primera persona que es Alejandro está el id y el nombre si nos vamos a personas tenemos el id el nombre y la lista de perros pues id primero nombre persona y luego la lista de perros con su id cada uno la segunda persona sean los tres perros que tiene la tercera persona Fernando y sus tres perros también si volvemos a crear esto no debería de fallar y debería seguir auto incrementando el id como lo sigue haciendo vale cerramos la aplicación para ver que estos datos no son solo en memoria y aquí lo tenemos de hecho si volvemos a crear ahora ahora mismo que ha pasado hemos cerrado la aplicación la hemos vuelto a abrir aquí en nuestro my application tenemos unas acciones y con este método que hemos visto antes ahora mismo debería valer vamos a comprobar que lo que debería valer ahora mismo person id debería valer 6 y dog id debería de valer 18 de tal forma que si creamos una persona ahora pues empezará a contar en el 7 7, 8 y 9 serían 3 personas más y para los perros pues sería 19, 20, 21 y así sucesivamente si le damos a crear y venimos abajo ahí lo tenemos funcionando entonces vemos como nuestro auto incremento funciona correctamente y luego podemos borrar también aquí salimos cerramos y vamos a ver que también que funciona y ahí ya va que lo que pasa que como hemos borrado todos los datos el atomic integer que es lo que ha hecho pues ahora ha empezado a contar desde 1 ha contado desde 0 ahora realmente ha empezado desde nuevo ¿por qué? porque ha visto que las tablas estaban vacías y ha empezado a usar los primeros registros y este es nuestro ejemplo de cómo usar real en el siguiente vídeo voy a grabar un vídeo cortito para ver cómo extraer la base de datos porque esto crea un archivo que es la base de datos cómo extraerla desde nuestro emulador ese archivo esa base de datos en nuestro escritorio y poder visualizarla eso en el siguiente vídeo ¡Gracias!